Bueno, bueno, hola Miguel, hola, bueno pues estamos en la roca sopalumera en Blanes y aunque es de noche no se aprecia muy bien pero es precioso Un saludito y espero que el vídeo, aunque no tiene mucha calidad, os guste. Estoy rodeada de mar pero claro, al ser de noche pues no se aprecia, ¿vale? Pero es un sitio precioso y este, por cierto, lo hace bastante fresquito aquí. Bueno, ahora vamos a bajar por esa escalera.